Fiestas patronales San Juan Bautista 2014 Prepárate para disfrutar de lo mejor de la novena ferie de ganado y de todo un día típico Sábado 21 de junio, el día típico y la ferie de ganado aquí en DPS Televisión La televisión de Punta Llana y pionera en emisiones por internet